Consigue este queso fresco gratis en Roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguir el ítem deberás hacer estas dos misiones, derrotar al jefe queso y jugar por 6 horas, mucha suerte, saludos para, CesarGamerx4136, y para MrQuesoCompan98 nos vemos.